Música Hola amigos de Youtube, les vengo a traer un nuevo video En esta ocasión lo que voy a hacer es conseguir suscripciones a través de hacer un video con otro Youtuber Así es amigos, estoy con una de mis Youtuber favoritas Ella es Ansegio Majo Maika Fashion 1923 Hola amigos de Youtube Cuando quizá vamos a hacer el challenge de pasarse el huevo con una cuchara Que uno lo sostiene y se lo pasa al otro es muy sencillo Hay que sostener el huevo con la cuchara, por favor teneme Y como pueden ver ahí, hay que sostenerlo con la boca Y ir pasando solo, pero que estas haciendo Te estas comiendo el huevo Tengo hambre Pero el único huevo que teníamos era para hacer el challenge Como te lo va a comer Es que no sirve sin el huevo No se puede hacer el challenge sin este huevo Perdón, perdón Bueno amigos estamos llegando a... Con esto no lo voy a subir a mi quiero ¿Cómo que no? Si es un intercambio Pero no tiene que sumar seguidores a los dos No, no, no Hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado Síganme en todo mi Youtube A mí también No, no, síganme a mi ¡Es mi video! ¡Es mi video! Hola amigos de Youtube Les vengo a traer un nuevo video En esta ocasión lo que vamos a hacer es aprender a hacer cositas con palitos de ice cream Lo que vamos a hacer es copiar a otro Youtuber que si tiene amigos Para esto vamos a necesitar muchos palitos de ice cream Por eso voy a usar algunos de los helados vencidos que vendemos en el almacén Entonces lo primerísimo que vamos a hacer es comer el ice cream Este es uno de los más nuevos, venció en el 96 Parece de Rockford Y hasta mañana para conseguir en el palito Ahí tenemos uno y vamos a pasar por el prosiguiente Ya, mostré el helado y vamos por el cuarto Ahí que me ha dado una puntada en la frente, se me ha enfriado todo acá el riñón Son muchos ice cream, me está costando bastante Ahí que me duele la panza como que quiero cagar licuado Miren cómo quieren que lo pedimos esto, si no se encastra Y otra vez usar la pistovista esta de mierda que no la tiene nadie Pero hay que ser ingeniero del Howard para tener todo Ahí, ahí se me escapa el helado Bueno, muchísimas gracias a los más de dos que ya se suscribieron a mi canal Y al resto no dejen de seguirme Arroba Genjida más pinche 44 dos El maestro Pokémon Y yo voy a seguir acá en el baño de casa porque en el almacén no hay baño Porque se está usando como verdurería y ahí me cago en todo Hola amigos de YouTube, les vengo a traer un nuevo video En este caso lo que vamos a hacer es aprender a sacarnos del estrés Es uno, es dos, es tres El pinche asumor también, ese es para pensar El estrés es algo que surge cuando uno está estresado Los cinco motivos principales del estrés son el estudio y el trabajo Lo que vamos a hacer es poner música relajante y romper estos cositos de goma Que son los que usa mi papá para envolver una yerba especial Y después la mete adentro de unos colchones, los cosos y los manda a la frontera Y mientras escuchamos, es un pin muy ideal con la publicidad de mierda Si no tengo ni documento que voy a tener tarjeta de crédito para pagar Hay que seguir rompiendo así hasta que se te vayan las ganas de trabajar en un almacén y que no te paguen Bueno amigos, no dejen de seguirme en todos mis videos Arroba Genjida más pinche 44 dos, el maestro Pokémon Y si tienen una marca y quieren darme canje porque soy famoso Mándenle un mail a mi representante que es pinche consulta arroba no soy yo mismo Haciéndome pasar por otra persona para sentirme importante Uy, viene la policía, tengo que ir a jugar al sótano